Los medicamentos y las vacunas deben distribuirse de manera justa y estar al alcance de todos. Así lo consideró el sábado el multimillonario estadounidense Bill Gates en un mensaje en video en una conferencia virtual internacional sobre COVID-19, que se celebró como prolongación de la conferencia sobre el SIDA, también virtual. Si dejamos que las medicinas y las vacunas vayan a los que ofrecen más en vez de a las personas que más los necesitan, tendremos una pandemia más larga, más injusta y más mortífera. Necesitamos que los líderes tomen estas decisiones sobre la distribución basadas en equidad, no solo en factores del mercado. El fundador de Microsoft, dedicado a la lucha contra las epidemias, destacó que la pandemia del nuevo coronavirus interrumpió las cadenas de suministro de medicamentos, incluidos los del SIDA. Sin embargo, el filántropo se dijo optimista por los progresos en las herramientas de diagnóstico y las inversiones para desarrollar medicamentos antivirales, una rama de la ciencia donde había infrainversión.